Ya estamos en vivo y en directo, por fin. Bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a esta sesión especial de la tarde, como siempre. Hoy es 17 de enero de 2019 y vamos a comenzar sin más dilación esta sesión de inversiones alternativas. Es una sesión muy, muy interesante que va a aportar cosas interesantes que no habíais pensado. Probablemente, no todo, espero que sean muchas cosas nuevas. Perdonad por el pequeño cambio de hora, porque he tenido un pequeño problema técnico. No estamos exentos de eso. Es lo que hay, así es la vida. Pero ya vamos a comenzar sin más dilación. Voy a compartir la publicación. Dejarme un segundo, por favor. A ver, un segundito, por favor, no salgáis, porque me está dando ahora otra vez el mismo problema. Es muy raro. Es muy raro que me esté dando este problema de nuevo. Debería de haber estado resuelto. Parece que ya está resuelto. Cruzo los dedos, espero que no se vuelva a repetir el problema. Voy a compartir la publicación. En directo, vámonos. Ya está compartida la publicación. Nos animo a que hagáis lo mismo, como he dicho. Vámonos. Voy a leer el aviso de riesgo primero antes de nada, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier inversión, cualquier tipo de instrumento es arriesgado y de especulativo y de mucho riesgo, ¿de acuerdo? De alto riesgo. Por lo tanto, solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos u otros que pueda haber involucrados. Tened en cuenta vuestras circunstancias financieras, personales. Nunca invertir un dinero, como siempre digo, que vaya a alterar nuestro estilo de vida o que vaya, si lo perdemos, a cambiar a importante nuestra vida, ¿no? Muy importante. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Bien. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde os encontréis del globo terráqueo. Bienvenidos, Julius, Orlando. Tranquilo, Orlando. A veces el directo es lo que tiene. Estoy bien y todo está perfecto. Rafa, bienvenido, Manuel, César, Fernando. Buenas tardes, Orlando, César. Buenas tardes, Gabriel. Hola, Adri. Hola, Mireya, Miguel, Jorge, Rafa, Fernando. El día perfecto, Fernando, como siempre, fantástico. Hola, Julius, un saludo fuerte. Jesús, Mario, Jerickson, Mauricio, Jonathan, Jorge, Josep, Leo, Pepe, Guten Tag, Rafa. Estás reviviendo la clase de Stop Loss. Tremenda clase, Carlos. Gracias, Gabriel. Yo también te quiero. Josep, bienvenido, Paul. Bienvenido, todo el mundo. Buenas tardes, Milena. Un saludo fuerte a toda la gente que nos ve desde Colombia. También a un saludo a la gente que nos ve desde Araucania, Chile. Hola, Tomás. Hola, Luis. Hola, Carlos. Va entrando la gente poco a poco. Veo ya de entrada que la afluencia de gente hoy es menor que otros días y eso es un gran error porque hay que venir a estas clases también. La gente solo viene a las clases más lo de siempre, ¿no? Análisis técnico, trading, en vivo, noticias o cuando le das un sistema o algo nuevo. Pero estas inversiones alternativas de las que voy a hablar hoy, algunas son ciertamente muy interesantes, ¿vale? Un saludo a toda la gente de Perú, también de México, Perú presente, William. Hola, felicidad. Qué bien para mí, no me ha tocado pagar. Fernando dice que no le ha tocado pagar. Ah, que te ha tocado, dice que bien para mí, no me ha tocado pagar, dice Fernando. Alejandro, saludos desde Cali, también nos saluda Alejandro. Un abrazo fuerte a toda la gente de Colombia representando. Hola, Marta, México, Costa Rica, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, etcétera. ¿Vale? Vale, Fernando, ya que me estás preguntando tanto, que qué tal te voy a mostrar el día mío, que no tengo ningún problema en mostrarlo. Un largo en pound yen, sin mucha preocupación. 79 pips, lo he comentado esta mañana, largo euro yen y pound yen. Otro largo pound dólar que me acaba de cerrar. Tengo abierto el euro yen todavía, he comprado otro pound dólar y euro yen. He pagado un poquito en euro dólar, un par de compras que he cerrado muy rápido, porque no ha dado esa rotura quizás que yo he pagado en algunos trades, Fernando también. Pero al final del día, lo importante es que tus pérdidas sean siempre mayores que tus ganancias. Es decir, el riesgo-beneficio, por eso os lo enseño ahí para que lo veáis, mis trades perdedores son más pequeños que mis trades ganadores. Esa es la clave. Esa es la clave, Fernando y el resto de personas. Ya que me preguntas tanto, no tengo problema en compartirlo, porque yo aparte de dar clase, también hago trading, ¿de acuerdo? Cosa que muchos profesores no hacen. Yo invierto mi dinero y arriesgo. Todavía tengo abierto una operación en euro yen, que va a aguantar un poquito más, aunque no creo que aguante demasiado, probablemente reduzca riesgo. Y poco más, Fernando. Así un día va bastante tranquilo para mí y bastante relajado. No tiene mucho más. Los trades han sido sencillos. Pound dólar, compra. Pound yen, compra. Euro yen y euro dólar. O sea, es que no ha habido más. Mi apuesta es que el yen y el dólar estaban débiles, ¿vale? Espero que os ayude, que os aporte, que os motive ver a alguien ganando dinero y haciendo beneficio. Se puede, ¿vale? Listo. Una vez hecho esto, pensar que un día de trading no significa absolutamente nada. Hay que triunfar a lo largo del tiempo, a lo largo de unos cuantos días, meses y años. Vámonos. Bien. No voy a mirar el oro ahora mismo, David, porque no es una inversión alternativa. Mientras estemos por encima del 1.286. Voy a mirar para asegurarme de que el nivel es el correcto. Me parece que sí, ¿no? 1.286. Mientras estemos por encima de ese nivel, David, quiero comprar, ¿vale? Vamos, sería mi trade favorito, sería la compra. Bien. Gracias, Saulo. Un saludo. Vamos a comenzar. Miguel, psicólogo, trader, doctor, economista. Gracias, Miguel. Vale, chicos, vamos a trabajar. Ya hemos analizado un poco el día de trading mío, no hay problema, lo hemos visto, os he compartido los trades. Vamos a empezar a trabajar sobre el tema de hoy. Estamos todos, vamos a empezar. ¿Qué pasa? Hoy de qué voy a hablar, de las inversiones alternativas. ¿Qué quiere decir? Para mí, la mejor inversión que hay, para mí, es hacer trading como lo hago ahora, en mi forex, en mis índices, a lo mejor en el oro, en la plata, el petróleo, es decir, el trading que yo ya llevo haciendo casi una década y es lo que a mí, digamos, tengo un ingreso estable con mi trading. Gracias a Dios. Toco madera porque hay que estar siempre pendiente y atento de los fallos y errores, ¿vale? Hasta el último día. Entonces, para mí, mi trading es decir, es lo que más me renta porque es lo que más he estudiado, lo que más me he esforzado. Entonces, lo tengo muy claro, sé cómo ganar dinero en el trading, por así decir. Pero hay otros productos y otras inversiones que también son alternativas y estos estudios que hemos hecho en el trading de forex, de futuros o de acciones, de bolsa, de índices, de CFDs, gran parte de esos estudios que hemos hecho nos van a servir para otros productos también, ¿vale? Poco a poco, Leo, tranquilo. Gracias, Carlos, Tocayo, un saludo. Chao, Emanuel, boa tardi. Normalmente no, José, yo soy intradía, me pregunta si suelo hacer operaciones de largo plazo. Lo intentaré, ¿vale? Saulo dice, también terapeuta. Eres un grande, Saulo, eres un grande. Artista marcial, falto. Es un arte también, ¿eh? Las artes marciales, por eso se llaman así, de Marte. Bien, chicos, vamos. Por favor, yo también os quiero, no me distraigáis. Músico, os ha faltado decir también. Músico en potencia. Teletubbie también. Venga, vamos, chicos, por favor, no me distraigáis hoy. ¿Qué pasa? Que a la hora de invertir en cualquier cosa, ya sean patatas, ya sean naranjas, ya sea el euro dólar, ya sea el petróleo o cualquiera de las inversiones de las que voy a hablar hoy, debemos aplicar un enfoque profesional y estudiar y comprender el producto. Esto sí que es importante, ¿eh? El tema de comprender el producto, esto es molto importante, muy importante. Comprender el producto de lo que estamos, ¿qué estoy comprando? ¿En qué estoy invirtiendo? ¿Cuándo se creó este producto? ¿De qué trata? ¿Qué valor aporta a los clientes? ¿Qué valor aporta a la sociedad este producto? Etcétera. Tenéis que tener eso muy, muy claro. ¿Vale? Tenéis que tenerlo muy claro. Tengo aquí un par de notas también y voy a tomar un par de notas de cosas que habéis comentado que no quiero que se me olviden al final. Darme un segundo, ya lo tengo. Bien. Listo. Buenas tardes a toda la gente que está entrando de nuevas, que llega un poco tarde, y un saludo a la gente que nos ven diferido también. Bien. Eso sí, Gabriel, ya está. Con eso se termina la discusión. Dice, el arte de Carlos es ser un señor. Un abrazo, Gabriel. Muchas gracias. Espero serlo hasta el último día. De verdad, gracias. Pero que sepáis que es por vosotros. Que vosotros me hacéis grande a mí. ¿Vale? Esa ha sido la mejor descripción. Claro que sí. Vale. Entonces, también tenemos que tener en cuenta los riesgos implicados. El posible retorno que me puede dar esa inversión. La fiscalidad de esa inversión. La ejecución. ¿Dónde voy a ejecutar? ¿Vale? Porque esto, la mayoría de los productos que aquí voy a compartir ahora, no los vais a poder operar en cualquier broker. De acuerdo. Esto hay que buscarse. No son productos, digamos, que abres la plataforma y pones aquí, pim, pam, y ya lo tienes. ¿Vale? Son productos que hay que buscarse un poquito, digamos, la ejecución en otros lugares. Gracias a todos. Seguimos. Empezamos por el primer producto que a mí me parece interesante. ¿Listos? 3, 2, 1... Por supuesto, me faltaba la última slide antes de terminar porque quiero dejar muy claro que toda inversión conlleva un riesgo. Es una ley de la naturaleza. Si yo me expongo a una ganancia, me estoy exponiendo a una pérdida. No hay exposición a ganancia sin exposición a pérdida. Es imposible. Y si tenéis alguna duda, miraros el caso de Long Term Capital. Ya aquí lo he comentado alguna vez. Long Term Capital Management fue una de las mayores burbujas de un fondo de inversión formado por premios Nobel de Economía y Ciencias, Robert C. Merton y Myron Soules. Tiene unos modelos muy buenos el señor Soules. Pero, igualmente, era el profesor emérito de la Universidad de Stanford, laureado Nobel, Economía, bla, 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 su modelo Black Souls, etc. Para opciones. Ya termino. Pero que el fondo, su fondo de inversión, Long Term Capital, fijaros, creían que no había riesgo, ¿vale? Lo explico en un minuto. Esto era el fondo, Long Term Capital Management, creado en el 94, levantaron 5.000 millones de dólares, me parece. Y fijaros lo que pasó, ¿no? Luego. Porque decían que no había riesgo. Me río yo de eso. De lo de que no hay riesgo. ¿Vale? Así que, por favor, que nadie invierta a lo loco simplemente porque es la nueva moda, porque nos lo ha dicho un amigo, o lo he leído en el periódico de turno, o porque me lo ha dicho Carlos en un webinario. ¿Vale? Que nadie haga nada a lo loco. Que trabajéis, os asesoréis correctamente. ¿Vale? Dicho esto, nos vamos. ¿Estamos hablando de productos como Apple o Netflix? No, no estamos hablando de productos como Apple o Netflix, José, para nada. Estamos hablando de productos como esto, por ejemplo. Las altcoins o monedas alternativas, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué son las altcoins? Las altcoins son monedas alternativas. Es una denominación que se le dio a monedas que no eran las monedas importantes, ¿de acuerdo? Que son, pues, las monedas alternativas. Y el grupo, digamos, el sector de las criptomonedas ha tomado ese nombre de altcoins, monedas alternativas, y lo ha abrazado, digamos, y ahora ya todo lo que se dice que son monedas alternativas son, digamos, criptomonedas, ¿vale? Son criptomonedas. Yo os voy a traer algunas hoy que me parecen interesantes y os voy a pasar sobre todo también una página para las ICOs. ¿Qué son las ICOs? Aquí hay dos tipos de inversiones, ¿vale? Estos son criptomonedas, ¿vale? Tengo que hablarlo, tenía que decirlo. Criptomonedas, bien. Altcoins son monedas que ya están en funcionamiento, ¿vale? Son monedas que ya existen, la número uno. Son monedas que ya existen, que son criptos y que ya existen, que están en funcionamiento, que tienen ya liquidez, que se operan y demás. Para mí, las monedas que ya existen tienen un poco menos de interés, pero hay algunas que son importantes. ¿Yo cómo lo haría? Ya sabéis que para mí, y os lo he explicado muchas veces y creo que para mí es la manera más interesante a largo plazo, sería coger en esta página coinmarketcap.com, organizarlas por capitalización de mercado, es decir, cuántos dólares hay puestos en esa moneda, cuánto dinero hay invertido en esa moneda. De momento el Bitcoin sigue la número uno. El Ripple, XRP, el Ripple, ha quitado el puesto al número dos, al Ethereum, que estaban ahí en 12.000 millones, 13.000 millones de dólares, y el Ripple ha conseguido ser ahora la número dos. Yo cogería las 10, 20, 30 primeras y me haría un portafolio con todas juntas, ¡epa! Y me haría, digamos, un instrumento con todas, invertiría en todas, y haría un porfolio de las 10, 20, 30 primeras que tengan más capitalización. Y lo dejaría correr mucho tiempo, lo dejaría, aguantaría. Pero no invertiría mucho, invertiría poco dinero, pero a largo plazo, ¿vale? No voy a gastar mucho tiempo en esto. Ya tenéis ahí la página, tenéis aquí un montón de monedas, son criptos, perfecto. Siguiente. ICOS. Las ICOS, ¿qué son las ICOS? Las ICOS viene de la palabra, viene de, un momento, ahí está, ICO, viene de Initial Coin Offering, ¿vale? ¿Por qué? Porque viene copiado de cuando se hacía una OPA, ¿no? En España es una OPA, Oferta Pública Inicial, en inglés es una IPO, Initial Public Offering, y ahora, eso es cuando sale una empresa a bolsa, ¿vale? Como pasó con Facebook, cuando las empresas salen a bolsa. Bien, en las criptos se llama ICO, por las siglas, Initial Coin Offering, ¿bien? ¿Qué monedas? Es decir, que son monedas sobre proyectos que todavía no han salido. Un momento, que quiero quitar esto para que veáis el enlace. Ahí. Son monedas de proyectos que todavía no han salido a la luz. ¿Por qué es interesante esto? Por dos motivos. Motivo número uno, estamos dando liquidez y aportando dinero a un proyecto que se financia con esa moneda criptográfica, criptomoneda, que se genera. Es decir, yo me monto una empresa, una startup o una idea, y en vez de ir al banco a pedir financiación, genero una ICO, produzco una ICO que voy a lanzar al mercado. Voy a lanzar las Charlie Coins, por ejemplo, por poner un nombre, me lo acabo de inventar, y esas Charlie Coins las voy a poner en el mercado a 0.02 dólares a un precio para financiar un proyecto. ¿Bien? Entonces, esto aquí, claro, es complicado, perdonad que me hago un poco más pequeño, esto es complicado aquí porque hay que ver el proyecto, hay que ver el producto, hay que ver en qué condiciones se van a lanzar esas ICOs y demás, pero hay algunas que son muy interesantes, y la página web que yo uso para buscar, en caso de que quiera buscar algún tipo de ICO, va a ser esta página, CoinGecko. ¿De acuerdo? Por cierto, hoy no os voy a dar, como siempre, nada. Es decir, vosotros tenéis que hacer los deberes. Esto no es una guardería. Cada uno debe de trabajar y hacer los deberes. Yo no os voy a dar la inversión, os voy a dar la idea, pero luego vosotros tenéis que trabajarla, obviamente. En esta página de CoinGecko se publican las próximas ICOs que van a salir de las empresas y productos que van a, digamos, a salir y a producir nuevas monedas, criptomonedas. Bien, y aquí podéis ver las ICOs que salen. Pues en mañana, el 18, por ejemplo, pues mix.rent, es Marketplace para de alquiler y sharing de vehículos, para compartir vehículos. Es una empresa que tiene un producto, un servicio en mente y va a sacar una ICO. Nos podemos venir aquí y analizamos, aquí va a decir lo que falta, 6 horas, nos va a decir a cuánto está la preventa de la ICO, el símbolo de la moneda, MIX, va a ser por 0.005 dólares, va a ser un MIX. ¿Cuántas monedas se van a, el límite que hay, la plataforma, el país y algunas cosas más? ¿Vale? Tenéis que estudiarlo. Voy a ir rápido porque si no... Dice, yo las compraría a Charlie Coins, Miguel. Carlos, ¿qué opinas de la psicología de la imitación? Me parece un tema muy interesante, pero no sé si te refieres a... Gabriel, ¿te refieres a copiar, a imitar, es decir, a aprender por imitación? ¿Te refieres a esto? ¿La teoría de aprender por imitación? ¿Queréis Charlie Coins? Tengo Charlie Coins. Tomar. Bien. Yo también estoy largo. ¿Vale? Entonces, aquí podéis ir viendo y esta página, lo que está muy bien, el otro día había alguna, tenéis que filtrar mucho porque muchos de estos proyectos son bastante... que dices, esta empresa no invertiría yo en esta empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, CoinDaily, esta tiene buena pinta. Tenéis que ver las que, por ejemplo, ya se han vendido, tenéis que ver el equipo de la gente, por ejemplo, pues esto tiene un equipo bastante importante, de gente asiática, ¿vale? Que suelen tener ideas muy buenas, aquí está todo el proyecto que quieren hacer, esta empresa en sí mismo, ¿vale? Antes de invertir en cualquier ICO, tenéis que mirar muy bien la empresa, porque si no esas monedas, cuando salgan, van a valer menos después de lo que habéis pagado. ¿Vale? ¿Alguien está entendiendo algo de lo que estoy hablando? Espero que sí. ¿Estáis entendiéndolo o no? Porque es que si no, tendría que empezar. Podría hacer solo un webinario, la verdad, de ICOs. La verdad, es cierto, porque este tema da para una hora o dos. José, tú aquí tienes que buscarte luego las castañas. Pregunta, dice, ¿no dicen que las ICO y los bitcoins no están reguladas? Hay un... no, es a legal, o sea, hay un vacío legal, por así decirlo. Gracias, chicos. Hay un vacío legal, José, pero tú luego cuando recibas tu dinero en euros, en dólares, y bajes a tu fiscalidad, tú, y vaya a tu banco normal de toda la vida, pagas tus impuestos y ya está. Es que no hay que darle más vueltas. Bien. Aquí en las ICOs, yo busqué... encontré el otro día una que me gustó, que fueron los UGAS, Ultraín. Esta me gustó, os voy a dar una que me gustó, ¿vale? Esta me gustó, ya ha salido. Ya ha sido... Vamos a ver cuántos son. Mil UGAS son 50 dólares. Ya ha salido. Vamos a ver el gráfico. Esta me gusta, a ver un momento. TradingView, a ver si lo tienen, ¿no? Ya ha salido el gráfico. Ahora, la verdad, que veo que está un poquito tendencia bajista, pero esta moneda, pues tiene... Si podéis pillarlas pronto, no digo esta, digo cualquier moneda alternativa que veáis que va a salir, cuando vaya a salir. Fijaros abajo el volumen, tiene bastante volumen esta. Y esta me gusta bastante. Ultraín se llama, ¿vale? UGAS. Ha salido hace muy, muy poco. ¿Vale? Ha salido hace muy poco. Entonces, pues aquí podéis un poquito estudiar este tema. César dice, es un tema complejo lo de las criptos. Más que complejo, es un tema que toca muchos palos. Entonces, claro, como toca muchos palos y muchos productos y empresas y servicios y muchas cosas, pues entonces se puede complicar, porque aquí tienes que analizar la empresa que está sacando el producto. Tienes que analizar el producto o servicio. Tienes que analizar que no sea un timo, porque os voy a decir una cosa, sinceramente, muchas de estas empresas que hacen ICOs no es más que un timo para sacar dinero, ¿de acuerdo? Se me ha olvidado añadir una, un momento. Que no se me olvide al final, ¿vale? Muchas de estas son un timo, la verdad, no os voy a engañar. O sea, es decir, a mí no me van a engañar. Muchas de estas ICOs son gente que se juntan y dicen, oye, pues vamos a abrir una empresa y hacemos una ICO, ponemos ahí un producto muy bonito, un servicio que queremos hacer, vendemos las ICOs, ganamos dinero y ya luego ya veremos si sale adelante el proyecto o no. Pero algunas de ellas, otras son bien y otras son bastante interesantes. El porcentaje no podría deciros, tenéis que estudiarlo, estudiarlo, chicos y chicas, ¿vale? Es importante. Llevarse por las modas, etc. Entras a un restaurante con mucha gente, no en uno que está vacío. Te recomiendo el libro Contagio, de Jona Berger. Gracias, Gabriel. Me gusta mucho que recomiendes libros. Lo voy a poner aquí, ¿vale? El libro que está recomendando Gabriel, Contagioso, por Jona Berger. Y lo que yo entiendo aquí, que tú comentas, o lo que entiendo ahora, porque yo lo que había leído de psicología de imitaciones, cómo aprenden los niños, cómo copiamos a los demás, pero entiendo un poco que te refieres pues a la masa, ¿no? A esa psicología de masas, que es seguir a los demás sin preguntarte apenas por qué lo estás haciendo. Creo que sea a eso a lo que te refieres un poco, ¿no? Y eso en el trading pasa mucho. Cuando en el trading todo el mundo hace una cosa, es muy difícil hacer lo contrario, por psicología humana. ¿Vale? Entonces, cuidado con las ICOs, porque muchas son proyectos bastante tontos y otras son proyectos que son interesantes. ¿Vale? Otros proyectos son muy interesantes. Entonces, aquí estáis apoyando un proyecto y también podéis ganar dinero cuando esa moneda salga a cotizar y vosotros la hayáis comprado antes de que haya salido a cotizar, ¿vale? En la ICO. ¿Bien? Voy a proceder a continuar a la siguiente producto. Si queréis otro día hago un webinar especial solo de ICO. ¿Vale? Muy bien. Es un placer, Wilder. Hay que estudiar simplemente, César. Y la gente que le da un poco de miedo esto, que es algo nuevo. Lo único que hay que hacer es estudiar, tomárselo como un producto nuevo, leer mucho y ya está. Exacto, como dice Camilo, dice las ICOs son excelentes, pero si los proyectos son respaldados por una muy buena idea. Porque muchas estafas se han hecho a través de ellas, efectivamente. Oscar pregunta, dice, ¿el mercado de acciones es más manipulable y es más susceptible a fundamentales comparado con qué mercado? Obviamente es muy manipulable el mercado de acciones, Oscar. Cuanto menos liquidez tenga un instrumento financiero, más fácil va a ser manipular ese instrumento financiero, ¿vale? Y más le va a afectar las noticias. Esa es la respuesta que buscas. La liquidez que tenga, la capitalización y liquidez. Pepe dice, ¿el mercado legal de cannabis puede valer 50.000 millones de dólares para una buena inversión antes de que se convierta en una burbuja? Hablaremos de esto luego. Pepe, no te adelantes, por favor. No te me adelantes. Adelántate solo para pagar la ronda de cañas. Para eso te dejo que pagues tú primero. Las cañas, vale. Pero para esto todavía no. Joaquín dice, compro CharlieCoin para después alquilarlas para quien quiera operar. Vendido a largo plazo. Gracias, Joaquín. Jonathan dice, Carlos, ¿qué es lo que buscarías en una ICO para escogerla en tu porfolio? Te respondo súper rápido porque no es el tema de las ICOs hoy, es el tema de las inversiones alternativas. Yo en una ICO lo que voy a buscar es que la empresa sea un producto o servicio novedoso, interesante, ver a un equipo profesional de gente que vea que hay gente detrás, que no son dos gatos, cuatro gatos, que haya un equipo de verdad de gente con nombres, con direcciones, con como salía una que he puesto, con LinkedIn, etc. Que sea un producto interesante y que las condiciones sean atractivas de la ICO. Que no sea muy agresivo, que salga a un precio barato, que tenga la mayor seguridad posible. Vale, CharlieCoin, largo CharlieCoin. Bien, ¿seguimos? Un abrazo Kiko, bienvenido. No te me adelantes Pepe, ¿vale? Es que a veces te me adelantas. Bien, seguimos. Inversión número 2, alternativa. Esta no os la esperabais, ¿de acuerdo? Es una emisión. Certificados de emisiones de carbono. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Certificados de emisiones de carbono. What the fuck? ¿Qué es esto? Bien, os voy a pasar un par de enlaces para que os informéis. Emission Trade... Emission Carbon Futures, perdonad. Os voy a pasar un par de enlaces. Primero, de un enlace de una página oficial, del Consejo Europeo, que habla, está en español, si le queréis echar un vistazo. También, también es importante que miréis el tratado del Acuerdo de París, de 2015, el Acuerdo de París, perdón, de 2016. Vale, esto es una cosa muy, muy interesante. Se supone que se va a empezar a aplicar en el 2020. Esto no lo esperabais. Es una de las cosas que más posible crecimiento y burbuja pueden tener, como fue el Internet en su época. No es broma. Esto puede ser bastante importante. Han firmado 195 países. 195 países. O sea, es que no hay... No creo que... ¿Qué país no ha firmado esto? Estados Unidos lo firmó, pero, por supuesto, Donald Trump ya dijo que se iba a salir. Bueno. Vale, entonces, ¿qué pasa con esto? Bien, lo que pasa aquí es que es un compromiso a mantener el aumento de la temperatura... Hablo del Tratado de París. Mantener la temperatura mundial por debajo de los 2 grados. Lo del cambio, ¿no? Los cambios. A aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático. Que eso se puede discutir. La gente... Hay gente que piensa que el cambio climático es una mentira, una invención. Otra gente que no. Pero, desde luego, que contaminar estamos contaminando. Eso está claro. Bueno, después, hay gente que opina que es una inversión de los polos. Que pasa cada 12.000 años, ¿no? 14.000 años. Los polos de la Tierra se invierten. Pero no voy a gastar demasiado tiempo en esto, porque si no... Por cierto, para que veáis cómo en la sociedad actual, con el modelo actual que hay, China es la número uno en polución. En el que más está generando dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque está creciendo, porque se está desarrollando. Estados Unidos, en los años 50, seguro que era la número uno, en los 40-50, se estaba desarrollando. Es igual a contaminar. Ahora le toca a China. Y Estados Unidos aquí y otros países han hecho alguna cosa jugarreta a China para tener que pagar por las emisiones. Yo se lo hago para que estudiéis un poco. Esto es el protocolo de Kioto, ¿vale? Por si alguien lo quiere estudiar. El protocolo de Kioto, que es lo del 97, para retrasar, en parte es mi opinión, sobre todo Estados Unidos tenía mucho interés en retrasar el avance de China. Pero no voy a entrar aquí ahora demasiado en esto. ¿Qué son los certificados de emisiones de carbono? Si yo compro un certificado, puedo, digamos, puedo enviar polución a, puedo generar polución, puedo generar dióxido de carbono, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Esto está claro o no? Cada, en lo que dice el tratado de París, el acuerdo de París, es que en el futuro las empresas y los países tendrán que compensar su huella de carbono. Es decir, si en España se generan al año 2 millones de toneladas, he dicho un número al azar, ¿eh? 2 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, España tendrá que o invertir en certificados que cubran esa cantidad, o invertir en proyectos de bosques, de regeneración y de limpieza, que sus certificados, porque cada proyecto genera un certificado, sus certificados cubran los 2 millones de dióxido de carbono, de toneladas que han enviado a la atmósfera. No sé si me habéis entendido, está claro, ¿alguien entiende un poco, sabe algo? Porque aquí os estáis a lo mejor liando un poco. Por supuesto, Javier, claro que sí. Gracias, amigo mío. Sí, en Brasil hay bastantes. En Sudamérica hay que estar muy pendiente de esto, ya que es una muy buena forma de inversión, ya que son países en los cuales la economía no se ha llevado mucho de los recursos. No se ha llevado mucho. Exacto, ahora os toca, Camilo, en Latinoamérica, empezar a... empezar a invertir en eso. Bien, si alguien quiere más información de esto, yo tengo un compañero, amigo y que ha sido cliente mío desde hace tiempo, Alexis, le mando un saludo desde aquí en caso de que lo esté viendo, que tiene una empresa que se dedica a esto. Si alguien quiere más información, puedo poneros en contacto con él, ¿vale? Es una de las empresas pioneras en huella de carbono aquí en España. Y se dedica a mejorar, ir a tu casa y hacer que contamines menos en tu casa, en tu negocio o donde sea, porque en un futuro va a ser obligatorio compensar la huella de carbono, cosa que me parece bien. Es decir, si contaminas, por otro lado, lo tienes que limpiar, por otro lado, o invertir en los certificados. Esos certificados de emisiones de carbono cotizan, ¿vale? Lo que pasa es que esto es complicado a la hora de ejecutar y encontrar un broker donde podáis ejecutar, no es fácil. Yo os voy a enseñar algún gráfico que tengo por aquí para vosotros. Dejarme un segundo, que lo tengo por aquí el gráfico, ¿dónde está? Aquí. Bien. Aquí tengo un gráfico de un CFD, ¿vale? De emisiones de... Me lo quita, ahora me lo ha vuelto a quitar. Dame un momento. Ahora, estoy en Investing, lo tenéis en Investing, este gráfico, vamos a diario. Y vamos a analizarlo un poquito, a ver si me lo pone full screen. Ahora, estoy en gráfico, bueno, vamos a semanal, weekly. Fijaros la burbuja, ¿eh? A partir del 2017, ¿vale? Estos son... No quiero los patrones, por favor. Bueno, da igual. El caso es que veis, esto es una de las... Uno de esos CFDs, Carbon Emission Futures. Este es CFI2. Este es uno de los gráficos de emisiones de carbono, de cuánto cuesta un certificado de carbono, ¿vale? 23. Está a 23 ahora. Podéis ver un poquito la burbuja que ha tenido, sobre todo a partir de 2017. Un movimiento alcista más o menos interesante, ¿vale? Entonces aquí podéis hacer trading como se hace con cualquier otro instrumento, buscar un descuento o simplemente hacer inversiones en estas empresas que invierten en sostenibilidad. Lo que se llama la originación, es decir, estas empresas, por ejemplo, y están invirtiendo, mira, en Guatemala, por ejemplo, ¿veis? En Guatemala, pues hay sitios que se están montando bosques, se están montando diferentes inversiones de plantar árboles, poner, ayudar a la comunidad local a eliminar cualquier, digamos, producto químico, ayudar, dar trabajo a la gente local para tener agua limpia, para que no generen contaminación, ¿vale? Y esto genera unos certificados al año, ¿vale? Hay una empresa que hace una auditoría y te genera esos certificados de carbono que tú luego puedes vender a este precio, a 23 puedes quedártelos, puedes hacer trading, puedes quedártelos para compensar tu huella de carbono, etc. Esto va a ser muy importante en el futuro y probablemente que si en el 2020 se empieza a aplicar a los países y luego a las empresas y en el 2030 es obligatorio, por ejemplo, para las casas, las familias, incluso a un nivel privado, sería fantástico. No voy a gastar demasiado tiempo porque me quedan poco tiempo y todavía tengo inversiones alternativas de las cuales no he hablado. Echarle un vistazo, ¿vale? Que os va a gustar. Si hay alguno que os gusta mucho, mucho, mucho de estas al final, si hay alguna de estas inversiones alternativas que os gusta mucho, mucho, puedo hacer un webinar específico de solo una de estas, ¿vale? Tengo muchas cosas en la manga, chicos, no me han cabido aquí, no hay cabida todas aquí, ¿vale? Exacto, Manuel, es como pagar por impuestos por la basura. Los certificados, ¿vale? Certificados de emisiones de carbono, es muy interesante. Todo esto tendrá un efecto sobre el consumo de petróleo, como dice José, que irá disminuyendo, el precio probablemente bajará para atraer más compradores. Y como has dicho antes, José, de eliminar el motor de combustión, ese sería el objetivo, pero llevará un tiempo. El gas que más contamina es el vapor de agua, dice Pepe. No lo sé, la verdad que no soy científico. Si quieres contactar con él, David, lo que tienes que hacer es enviarme un correo. Al final del webinario dejaré mi correo electrónico, me envías un correo formal, bien, con tus datos, y qué es lo que quieres contactar y demás, ¿vale? Y te pongo en contacto con esa persona. Exacto, Camilo, dice, si es como cada país, tiene un porcentaje para contaminar y si te pasas, tienen que comprar certificados de países que menos contamine. Pero claro, esos certificados cotizan, van a cotizar en un mercado libre. Entonces, ahí está la burbuja, ahí está la historia, ¿no? Esos certificados cotizan y se puede mover mucho, ¿vale? Mucho cuidado. Vamos a gráfico diario para que veáis un poquito la volatilidad que tiene. Un día está 22, cierra 18, mucho cuidado, ¿vale? También falta liquidez y es un producto muy especial y... Cuidado, ¿vale? Bien. Bien. Bienvenidos, un saludo a la gente de Guatemala, que nos ve desde Guatemala. Vamos a continuar. Demasiado interesante, a repetir. Google compró de una fábrica de relojes Smart. Buen dato. Carlos, pues me parece muy interesante hacer un webinario sobre este tema. Voy a investigar y profundizar en este tema, me gustó. Alejandro está ahí, la gente está ahí diciendo, ¿eh? Interesante. Yo siempre tengo cosas en la manga, chicos. Siempre os traigo cosas en la manga, siempre. Bien, hoy voy a hablar de las startups. Voy a hablar muy rápido. También son inversiones alternativas. ¿Qué son las startups? Son empresas pequeñas que tienen poco tiempo. Se me ha olvidado añadir un término. No, perdón, perdón, perdón. Que estaba pensando en otra cosa. Da igual, con esto lo tenéis claro. Las startups. Bien. Unas startups son empresas pequeñas que buscan una financiación alternativa también. Y que necesitan financiación y tienen ideas muy interesantes. También se llaman, la gente que invierte en esas startups, se llaman los business angels. Una startup no es más que una empresa muy pequeña que acaba de empezar, normalmente de carácter tecnológico. Y que tiene una capacidad, una potencial de crecimiento muy grande. ¿Vale? Yo os he dejado una página, una de muchas, no tengo ninguna relación con ellos, ni sé nada, ni nada. Simplemente voy a dejar la página ahí, porque son españoles y me han parecido serios. Simplemente, Demium Startups. Podéis mirar cualquier otra página. Hay miles de páginas de startup. Yo creo que tengo un contacto en Demium, me parece, pero han invertido muchísimo. Tienen 35 startups activas. Invierten en empresas interesantes. ¿Vale? Y está bastante, son bastante serios. ¿Vale? Os pongo simplemente una, por deciros una. Pero no tiene por qué, no tenéis por qué casaros. Entonces, esto es lo mismo que las ICOs. Tenéis que buscar empresas que sean interesantes. ¿Vale? Son las incubadoras, que se llaman. ¿Vale? Estas empresas, Demium y otras empresas, se dedican a poner en contacto a empresas pequeñas que necesitan dinero con inversores. Estas empresas también son interesantes porque algunas de ellas pasa poco, pero algunas de ellas se convierten en el próximo Instagram, en el próximo Wallapop, en el próximo no sé qué. Esas pequeñas aplicaciones, pequeñas empresas que parece que no van a hacer nada y de repente son disruptoras. Te cambian el modelo de algo, ¿no? Y esas empresas, pues si conseguís entrar pronto, pues tenéis una muy buena opción. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ponen algunos ejemplos. Yo no conozco a ninguna de estas empresas. Son todo startups de esta página, Demium, que ellos han invertido. Yo no conozco a ninguna. Pues a lo mejor una de estas pega, mira, esta es de cannabis, Pepe. ¿Vale? CBD. Ahora hablaré de esto. Bien, fijaros. Cuando ya empieza a estar esto ya en las... ¿Veis? Ya empiezan ya a estar aquí en mainstream. Cuando empieza a estar de moda ya, estamos ya en la etapa media de la burbuja. ¿Vale? Quiero explicar esto. Es muy importante que entendáis esto también. Muy, muy importante. Lo binario de hoy es... Estoy sorprendiendo porque es un tema que se me va a hacer corto una hora y me voy a quedar con ganas de explicaros más cosas. Bien, ¿qué quiero explicar un momento? Que cuando ya veis que todo el mundo habla de lo mismo, como pasó con el oro, como pasó con el Bitcoin, como ha pasado con otros muchos productos, con otras muchas cosas, ya sabéis que las burbujas tienen diferentes etapas, ¿no? ¿Vale? Aquí es cuando empieza al principio, ¿vale? Pongo este ejemplo de las etapas de una burbuja, rapidísimamente. Aquí están, pues, la fase que nadie conoce al principio. Aquí hay una, digamos, ya empieza alguna gente muy... los institucionales y gente muy avispada y adelantada que entra primero. Y ya empieza aquí la atención de los medios, ¿vale? Cuando empieza aquí la atención de los medios y ya veis que en los medios empieza a hablarse el entusiasmo, codicia y demás. Y luego la burbuja. Cuidado, ¿vale? Porque esto puede pasar con algunas de las inversiones de las que estamos hablando. ¿Listo? Bien. Startups. Empresas pequeñas que tienen un gran potencial de crecimiento. Bien. Siguiente. Socimis. Las Socimis. Las Socimis. ¿Qué son las Socimis? Aquí en España se llaman así. Son las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario. ¿Vale? En inglés se llaman REIT. Lo digo porque... Real Estate Investment Trust. Lo digo porque no sé cómo se llaman en cada país, en vuestros países. Cada país tendrá un nombre diferente, unas siglas diferentes. Es como una especie de SICAF en el sector inmobiliario. Una SICAF es como un fondo de inversión con una fiscalidad muy baja. Y he puesto una página, como digo, que no tengo ningún tipo de asociación, ni más, no estoy haciendo marketing, solo he puesto la página para que si queréis informaros ahí, en esa, otras páginas. ¿De qué se trata? Son fondos de inversión parecido a un fondo donde invierten solo en bienes inmuebles. Edificios, oficinas, casas, rascacielos, lo que sea, en Real Estate, en inmuebles, inversiones en bienes raíces. ¿Vale? Las OCIMIs. Son interesantes, hay algunas que tienen proyectos muy buenos, como aquí en España hay alguna en Madrid que se dedica a comprar edificios que se están cayendo, que se están derrumbando, que están casi en ruinas. Juntan dinero de todos los inversores, lo juntan, inversores privados, individuos, y cuando consiguen los 10 millones, 20 millones de euros que necesitan, hacen una rehabilitación completa del edificio y luego alquilan o venden esas casas y reparten el beneficio. Esto es interesante, no es tan alternativa como las otras, porque al final es invertir en bienes raíces, pero os recomiendo que le echéis un vistazo si os parece interesante también. Víctor dice, soy nuevo, llevo un par de años interesado, esta semana no me he decidido a ponerme a aprender y acá acabé dando con tus vídeos. ¿Algún consejo o recomendación? Sí, Víctor, que te veas todos los vídeos que hemos hecho a lo largo de este año, que te aseguro que son muchos, vas a tardar bastante, pero hay cientos y cientos y cientos de horas gratuitas de contenido y, por supuesto, que te veas el vídeo de todos los vídeos de introducción. Empezando por este. Este es el primero que deberías de ver, Introducción al Mercado Forex. Ahí te dejo el enlace, Víctor, por supuesto, dale a like y a follow de facebook.com barra ticmil espanol con n. Gracias, Alejandro, compartir, darle a like, follow y demás. Por supuesto, Pepe, esas sí cotizan en el, en el, esas ya son empresas de cannabis que cotizan en el Nasdaq, Cronos Group y Canopy Growth, pero ahora os voy a hablar de otras. Ahora os voy a hablar de otras, ¿vale? Sí, pero Blackstone ya es otra cosa, Pepe. Blackstone es el fondo de inversión más grande que hay. Ah, bueno, perdona, estoy confundiéndome con BlackRock. Perdona, Pepe, estaba confundiendo con BlackRock. Estaba confundiendo con BlackRock. Estoy confundiendo, ¿es la misma o estoy mezclando fondos? BlackRock y Blackstone son dos fondos diferentes, pero ¿cuál tenía más liquidez? BlackRock tiene mucha más liquidez, 6 trillones de dólares, ¿vale? Es el fondo más grande que hay, 6 trillones americanos, ¿vale? Vamos a seguir. Ahora hablaremos de lo siguiente. No pasa nada, Andrés, aquí estamos. Bienvenido. Bua tardi. Perfecto, Víctor. Un placer. Esta es tu casa. Bienvenido. Siguiente. Materias primas con una posible escasez en un futuro. Madera, grano, agua. Estas materias primas, lamentablemente, esperemos que no, pero pueden ser que en un futuro tengan escasez. Lo pongo ahí para que se me hace un poco más grande porque no se me ve nada. Puede tener escasez en un futuro la madera, el grano, el agua, etcétera. Estar atentos, ¿vale? Porque estos productos en un futuro quizás, como digo, lamentablemente podrían tener una escasez o podrían convertirse en productos de lujo. Espero que nunca pase. Pero estaros atentos de las materias primas también, como pueda ser eso, la madera, el grano, por ejemplo. Vamos a mirar algo de grano, si os parece. Vamos a mirar el arroz un momento, aunque está bastante estable. Estos gráficos hay que verlos a muy largo plazo. Pero podéis ver, por ejemplo, en una crisis, ante las crisis, ¿vale? Esto es muy importante, chicos, que entendáis que ante una crisis puede el grano ponerse en algo. Estas cosas van a ser lo primero. Porque cuando hay un problema, eso es en el 2008, Cuando hay un problema, la gente lo que nos preocupa es comer, es tener un techo, es tener una seguridad, ¿no? Una comida, una seguridad. Y esas son las cosas básicas, ¿no? Entonces se puede poner parabólico, ante crisis, y puede hacer una burbuja y puede doblar su valor o triplicar su valor muy rápidamente, ¿vale? Esto es el arroz. Tenéis soja. También en el 2008 cogió trigo. Fijaros el trigo, fijaros el 2008, fijaros. Fijaros, ¿eh? Ojo. Fijaros el trigo, ¿eh? Algo fundamental, ¿vale? Fijaros el trigo en el 2008. Como se puso burbuja, burbujita, ¿vale? Esto es un gráfico mensual, cada barra es un mes. Estoy en Finbiz, mirando el trigo mensual, analizando la burbuja del 2008. ¿De acuerdo? Importante, lo veo un poquito por encima, pero es importante que lo entendáis. Fijaros, la mayoría de granos y de comida, aceite de soja, burbuja. Maíz, un poquito menos. El maíz un poquito menos, pero también incluso luego llegó a sacar el máximo aquí de una manera bastante curiosa. A la derecha en el 2013. Así que atención con esto, ¿vale? Esperemos que no. Toco madera, que nunca nos falte madera y demás. Muy importante. Me gustaría que veamos un momento... Oh, ¿dónde está? La madera, que ahora mismo no está, pero fijaros, ojo la madera, ¿eh? Ojo. También, ¿eh? Ojito. Impulso fuerte al alza, hace un máximo en 6.50. Estoy en gráfico semanal. En el 2018 la madera empezó en 4.50 y llegó hasta el 6.50, ¿eh? Ojo. Ojo con esto, porque sería una pena. Menos mal que luego lo volvió a recuperar a la baja. Porque con una madera cara se acabó nuestra... Sin madera, estamos muertos, ¿vale? La madera es lo que hace la mesa, lo que hace la cuna, lo que hace la guitarra, lo que hace el fuego que necesitas para cocinar y muchas otras cosas más. Para tus zapatos, para los libros, para mil cosas. La madera, para hacer tu casa sin madera, olvídate. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Por favor, podéis hacer una cosa. Podéis mezclar la inversión de madera con la inversión de certificados del carbono, invertir en bosques, invertir en proyectos que sean de reforestación del planeta y a la vez podéis comprar aquí un poquito también de madera. Y a la vez podéis usar Ecosia. En vez de usar Google, usar Ecosia.org, que es un buscador que con los anuncios, con el dinero que ganan de los anuncios, de la publicidad, invierten en reforestar, ¿vale? Estos son la cantidad de árboles que han plantado, 47 millones. Ecosia.org. A esta gente sí que no me importa hacerles publicidad. ¿Vale? Seguimos. Esto es finbiz.com, Miguel. Está bastante bien el volumen, Emanuel. Tendrá que subir usted su volumen local, quizás. No, amigo mío, más grúa. Son inversiones alternativas. En TICMIL no se pueden operar estos productos. Dice el pago en dólar, tiene un buen día. Déjale. Déjale ahí. ¿Seguimos? Vale, seguimos. Monsanto y Bayer ya se han encargado del arroz. Con su banco en carece y abaratan los precios, manipulación. No lo sé, Pepe, no lo sé. La verdad es que un día podíamos hacer, si queréis, las teorías de conspiración más oscuras y truculentas que he oído de las grandes corporaciones. De Nestlé, de Bayer, los bancos de semillas y demás. Hacemos así, me pongo todo esto oscuro, me pongo como una capucha y hablamos de todo eso, si quieres, así con gafas, para que nadie sepa quién soy. A ver si van a venir los hombres de negro, van a llamar aquí a la puerta y se acaban los webinarios. Bien. ¿Listos? Vale, siguiente. Empresas del sector del cannabis. Ahora sí, Pepe. Empresas del sector del cannabis. Bien. Inversiones en acciones, como esas empresas que habéis hablado directamente, o ETFs. Bien. ¿Qué es el cannabis? O el comúnmente llamado María, la María, la marihuana, que se dice de toda la vida. Bien. El cannabis es una planta, el cáñamo, es una planta que lleva, va unida al ser humano desde hace millones de años. ¿De acuerdo? Se ha usado para hacer cuerdas, para plantar, para consumir, para, tiene unos efectos, obviamente es un psicoactivo. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, la morfina, y se saca de los alcaloides, ¿vale? Del opio, de las amapolas, la morfina que se usa en, que por cierto en España se planta mucho. Hay una empresa muy importante, que no diré el nombre aquí, que es la empresa que envía el 40% de la morfina que compra Estados Unidos. Eso no voy a entrar ahí, pero para que sepáis que aquí se cultiva mucho en España, que tenemos mucho sol. La mayoría de medicamentos, desde siempre, vienen de las plantas y de la naturaleza. Bien. ¿Qué pasa? Que un medicamento es un veneno, es una droga, que tomado en una dosis óptima no es veneno, sino que tiene un efecto beneficioso. Pero también tiene efectos negativos, como todo. Para mí, yo no quiero hacer apología en absoluto de ninguna droga. Pienso que no las necesitáis para nada en absoluto, que no es necesario. Y solo tomaría alguna de estas sustancias si estuviera enfermo, si estuviera malo. Y en vez de necesitar tomar, prefiero tomar algo natural que tomar algo químico que ha pasado por un laboratorio. Bien. El cannabis tiene muchísimas sustancias. Yo no lo he estudiado mucho, no soy un experto, pero he leído algo. Me he preparado el webinario. El cannabis tiene muchas, muchas sustancias. ¿Qué pasa? Que hay una sustancia que es el CBD, que ya lo han conseguido separar, porque antes tampoco había la tecnología que hay ahora. Entonces, ahora se ha conseguido, la marihuana de toda la vida, Rubén, ahora se ha conseguido separar esa sustancia que se llama CBD, por lo visto que es, que por lo visto es súper calmante, que te abre el apetito, que tiene un montón de cosas contra el cáncer, dicen que es anticancerígena, tiene un montón de cosas positivas. Y hay muchas empresas que están consiguiendo separar ese CBD, esos productos, para uso medicinal. Bien. Se ha legalizado en Canadá, ¿vale? Ahora en Canadá es legal. La marihuana puedes ir y comprarla en no sé dónde, en las farmacias, puedes pedir un permiso y comprarlo, ¿no? En Estados Unidos creo que es legal, en Washington, en California. En Holanda es legal también para uso recreativo. Eso en España no es legal, cosa que es muy triste, porque España es un gran productor también de cannabis. Y aquí sería fantástico, porque generaría muchísimos impuestos a las arcas del Estado, y se quitaría mucha mafia, tristemente, que hay detrás de este mundo. Pero no voy a entrar en eso, porque no es el tema de hoy. El tema es que el cannabis es un producto que va a tener un boom, que está teniendo ya un boom, desde hace dos, tres años, que está subiendo bastante. Seguramente, empresas relacionadas con el sector canábico, todo totalmente legal y transparente. Bien. Fernando, si tú la quieres usar para uso recreativo, o el que quiera usarla para uso recreativo, me parece genial, en su casa, tranquilamente, con cuidado, sin hacer daño a nadie, me parece perfecto. Basta ya de la hipocresía y basta ya de cada uno con su cuerpo que haga lo que quiera, pero hay que cuidarse, ¿vale? Es decir, todo en exceso es malo, hay que cuidarse, chicos, cada uno que haga lo que quiera. Yo no voy a juzgar a nadie, pero pienso que no lo necesitáis. No voy a juzgar a nadie y todo en exceso es malo, como he dicho. Cualquier sustancia que abusemos va a ser negativa, ya sea café, cerveza, agua, zumo de naranja, cannabis, da igual. La mayoría de cannabis, como dice Víctor, dice, la mayoría de cannabis que se exporta a Holanda se planta en España. Es verdad, pero ese dinero no lo estamos nosotros recibiendo, ¿lo recibe quién? Las mafias, la gente que está involucrada en eso, no se consigue que eso tenga un efecto beneficioso sobre nuestra población, nuestros cultivos. ¿Por qué no se legaliza? ¿Por qué no se hace bien? Y ganamos todos, el consumidor, gana también el país, ganamos todos, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo no estoy en contra de nada, chicos, en realidad. Estoy en contra de estar en contra. No quiero ni juzgar ni hacer apología tampoco, pero quiero que sepáis que este es un tema que es interesante. Bien, vamos a ver algunos gráficos de fondos de cannabis. Este es uno de ellos. Esperar que tengo aquí la lista. Dejarme que voy a cerrar un par de páginas. Podéis hacerme alguna pregunta si tenéis alguna duda. Voy a cerrar un par de páginas que tengo aquí abiertas. Voy a buscar mi lista que la tengo aquí. Un momentito. La tengo aquí. Bien, este es el ETF más grande de cannabis que hay ahora mismo. El Horizons Marijuana Life Science Index. H-M-L-S-F. Este ETF está listado en Toronto. Es un ETF que se cotiza en Canadá. ¿Vale? En la bolsa de Toronto. Bien. Este cotiza en Canadá. Este ETF. H-M-L-S-F. Ahora mismo estoy en gráfico. Voy a pasar a semanal. Podemos ver cómo ya este ETF se creó en el 2017. Tuvo un efecto burbuja también muy importante al principio. Tuvo un doble techo aquí arriba. Ya entra el análisis técnico normal como cualquier otro producto, instrumento y demás. Y ahora mismo está dando de hecho una señal de venta a la baja porque ha tenido una venta muy fuerte. En gráfico semanal. Estamos en un 3.8.2 bajista. El 14. Pero está interesante. En caso de que rompa aquí al alza es un ETF. Si nadie sabe lo que es un ETF, un ETF es un producto que tiene, se compone de diferentes, de una cesta de empresas. ¿Vale? Un momentito, por favor. He dicho Canadá, pero me estoy confundiendo. Sí, ETSX. Esta es la de Toronto. Toronto Stock Exchange. ¿Vale? Bien. Siguiente. Ahora miro el gráfico. Más ETFs de cannabis que son interesantes. MJ. Este cotiza en Estados Unidos. Como veis se parece bastante. Estoy en gráfico diario. MJ es el sector también en Canadá que tiene un sector muy grande. del sector de Marijuana. Y estaba localizado en Latinoamérica. Pero ahora, bueno, parece que está empezando a subir bastante. Tener precaución con estos productos como siempre. Voy a enseñaros otro más. Hay unos cuantos. Todos son muy parecidos. Tenemos aquí otro. MJJ. No me lo detecta. Es complicado. ¿Vale? Este es otro. SID. S-I-I. Como S-E-E-D. Perdón. Como la semilla. SID. Este también es interesante. También para Canadá. En esto están siendo bastante, bastante pioneros. Canadá. Y, bueno, está un poco sucio. Parece que tuvo una pequeña también mercado alcista al principio. Y ahora está queriendo tirar al alza. Aquí lo mejor que podéis hacer es diversificar quizás. Y invertir en diferentes ETFs. Como habéis dicho antes también. Pepe ha puesto un par de empresas también. Antes de empresas canábicas. También las habéis puesto antes. Y son interesantes. ¿Vale? Chicos y chicas. Es interesante. Me estás preguntando por el litio. Asdrubal dice Carlos. Una pregunta. ¿El litio tiene instrumento? No lo sé. La verdad que ahora que lo dices. Casi todo tiene instrumento. Todo tiene. Hasta las croquetas de mi abuela. Seguro que tienen gráfico. Están cistas. ¿Cómo quiero yo a la abuela? Que tiene unas croquetas. Madre mía. ¿Qué croquetas? Dios. Perdonadme. Se me ha venido a la mente. Hay algún ETF de litio. Lit. Míralo. Aquí lo tienes. Este cotiza en arca. ¿Vale? Tengo un mosquito por aquí que me está poniendo fino. Lit. L-I-T. Este cotiza en Estados Unidos. Vamos a semanal. Este es el gráfico semanal del litio. Que es interesante también por el tema de las baterías. Fijaros aquí también qué mercado más alcista también en 2016-2017. ¿Vale? Seguimos. Charbel dice. Bueno, desde que se exporta en muchos barrios ha bajado la criminalidad. Todo tiene dos caras. ¿Te refieres en España? Saludos, William. Bienvenido. Vale. Entonces, lo que debéis hacer, chicos, sinceramente, como he dicho al principio, es que cualquier producto o idea que sea innovadora, rompedora, que tenga buenas perspectivas, que aporte algo a la sociedad, que sea bueno, encima, fantástico, y ser creativos. Entonces, investigarla, estudiar la idea, ver si os merece la pena. Tampoco dejar el trading. Yo no voy a dejar mi trading de Forex, ni de índices, ni de divisas, ni de futuros, ni de, quiero decir, de oro, petróleo, etc. Voy a seguir haciendo mi trading con normalidad, que me da dinero. Y es una herramienta y una habilidad que necesito para analizar cualquier gráfico luego de cualquier acción, ya sea de cannabis, de certificados de emisiones de carbono, o de cualquier otro producto. Necesito esa habilidad de análisis que voy a seguir desarrollando en mi trading de divisas. Pero después se puede coger y decir, vale, pues oye, voy a invertir un poco, pues un poco en ETFs de cannabis, un poco en futuros de madera y grano, un poco en la socimi, un poco en una startup. Diversificar, diversificar un poco vuestro, aunque sea poco, tener diferentes inversiones en diferentes productos, pero lo más importante es comprender y aceptar y ser consciente de que toda inversión conlleva un riesgo. Y que no hay que invertir a lo loco, ni porque lo diga yo, ni porque lo diga nadie. Hay que invertir cuando habéis hecho vuestro estudio correcto, cuando habéis medido vuestros riesgos y los habéis aceptado. ¿Os ha gustado este webinar o no? Sí, el grafeno me lo he dejado fuera, Ángel, porque también, vamos a buscarlo a ver si lo encuentro, me lo he dejado fuera, lo tenía en la mente. Me he dejado, un momento, darme un segundo, me he dejado un par de productos que no he metido, que me los guardo en la manga para mí, para el próximo día. Bueno, ya os he dicho uno, las Charlie Coins. Me he dejado las Charlie Coins fuera. O sea, las Charlie Coins sí que las he compartido. Hay alguna empresa de grafeno, que habrá por ahí alguna empresa, pero son empresas y, fíjate, uf, esto no tiene muy buena pinta. Todavía, hasta que no explote, llevo yo mucho tiempo oyéndolo del grafeno y no... ¿Os ha gustado el webinar, entonces? No parece que esté terminando de pegar. Buenísimo, dice Rubén Calidoso, Charlie Coins. Es verdad, dice José, mi cartera no da para tanto. Es cierto que también diversificar mucho a veces no es buena idea y es mejor centrar nuestros esfuerzos y nuestro capital en algo que sabemos que conocemos, que sabemos operar, que da dinero. Pero por diversificar un poco me parece bien. Y oye, si el cannabis ayuda a la gente con cáncer, porque ahora con el CBD, el producto este del CBD, digamos que elimina lo malo, el efecto, no tiene efectos malos, negativos, pero tiene los efectos positivos. Es calmante, te ayuda al dolor, ¿vale? Entonces, sí, Orlando, va a salir ya. ¿Os ha gustado? No os lo esperabais, ¿cierto? Aquí tenéis la información, David, si me quieres enviar un email para que te ponga en contacto con mi amigo Alexis, de los certificados de carbono, te puedo poner en contacto con él. Os ha gustado, ¿verdad? Compro croquet de la abuela Joaquín, voy a hacer un instrumento. Ham croquet, Ibericus. Sí, creo que se debería profundizar en algunos específicos, como las alternativas, Charlie Coins, Startups, ETFs. Me he dejado algunas cosas fuera, como las acciones de Acentavo, por ejemplo, que son interesantes. Sí, eso también es interesante, Camilo. El Chrome Lending y el Chrome Factoring. Pero no voy a entrar ahora de momento en eso. Este tema da para muchas sesiones, se podría hacer una sesión de cada cosa. William, fijaros el mensaje de William, está desesperado. Una pregunta que no es del tema. ¿Por qué solo tienes dos niveles de Fibonacci y soy nuevo? Gracias. Tranquilo, William, escribe en minúsculas, no te preocupes, te voy a contestar igual. Tengo dos niveles de Fibonacci porque son los dos niveles más usados en el planeta. El 3.8.2 y el 6.1.8. Porque no me quiero volver loco con todos los niveles que hay, porque hay un montón de niveles. Ahí habría uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay seis niveles. Por lo menos seis, podría haber hasta seis niveles de Fibonacci. Incluso más se podrían sacar. ¿Para qué voy? El 50 no lo estoy teniendo como nivel, ¿eh? ¿Para qué voy a sacar yo tantos niveles? No lo necesito. Por simplificar. La simplicidad es la clave del éxito, William, ¿vale? No te preocupes. Puedes preguntármelo mañana también. Espero que no te moleste, que sea un poco irreverente. Bien, chicos, a estudiar, a estudiar estos temas, ¿vale? Espero que os aporte algo de calidad, que os gusten estos temas. Me habéis preguntado por el dólar, dólar peso. ¿Os ha gustado? A ti, William. Nos vemos mañana, Rafael. Un abrazo fuerte. Dólar peso, venga, dólar contra el peso. ¿Qué le pasa al dólar contra el peso? No le pasa nada, no tiene nada en absoluto. No hay ningún problema el dólar contra el peso. ¿Qué pasa? Está bajando el dólar y ya está. No sé qué problema hay. Ha habido un empujón aquí del dólar. El peso se habrá puesto muy débil, aunque ha estado fuerte últimamente. Y ahora, pues ya sabéis, voy a usar la magia de Fibonacci. Magia negra. Voy a buscar esto aquí y a ver qué pasa. Si rebota al alza, podría ser una oportunidad de compra. Si rompe el 18.96, podría ser una oportunidad de venta. No le deis más vueltas. Mañana lo miramos. Si queréis, ¿vale? Charlie Coins, Croquetabu y Cannabis Apps. Exacto, José. Buenas inversiones, Joaquín. Me gustan todas. Y como digo, yo si tuviera que invertir en un medicamento o en una... Pues preferiría invertir en cannabis mil veces que en invertir en un antidepresivo, sintético, químico. Pues claro que sí. Personalmente me parece más sano y más saludable. ¿Vale? Víctor, es muy sencillo. Pregúntamelo mañana o mírate todos los vídeos, ¿vale? Porque me quedo sin tiempo, llevo una hora y diez. Chicos y chicas, perdonad, ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros un día más. Espero que os haya gustado esta sesión diferente de inversiones alternativas, que siempre hay que tener en cuenta que estas inversiones, algunas de ellas, pueden ser el futuro. Pensar out of the box, fuera de la caja, ser distintos, ir a contracorriente, la gente que sigue a la masa, que sigue lo ya establecido, pocas veces va a tener acceso, va a ser esos primigenios, esos innovadores, esa gente que son los primeros, ¿de acuerdo? Hay que pensar un poco diferente por una buena razón, ¿vale? Acordaros de esto, para aportar calidad al planeta Tierra y cuidarnos entre nosotros, que somos todos hermanos, ¿vale? No da tiempo a Arno, lo siento, mañana más. Cuando quieras, Camilo, unas chelitas en Colombia, sin problema. ¿Vale? Chicos y chicas, un verdadero placer. No me dejáis irme, es increíble. Toma, aquí tienes todo el enlace, todos los enlaces a todas las horas de todas las sesiones, Víctor, William, etcétera, ¿vale? Hora de España, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana, chicos, a las 9 y media hora española, Coffee and Markets. No os lo perdáis, café y mercados, 9.30, Coffee and Markets, mañana, 9.30. Espero que os haya gustado la clase. Os mando un beso y un abrazo fuerte a todos mis panas, a todos mis traders, a todos mis amigos de All Around the World. ¡Hasta mañana! ¡Buen trading! ¡Chao, chao, chicos! Y antes de terminar, por supuesto, no aceptéis imitaciones. Tito Charlie, la familia trader y Tick Mill. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Gracias.